Muy buenas a todos, aquí estamos en RevenSergioKar Nuevo partido Toppreso 2 Online al PES Estamos con el Argentino Junior El rival ha dicho ¿Tú te coges un equipo de esos que no es top? Pues yo me cojo el Corinthians Voy a hacer el tonto y... Ya veremos No se porque la gente Cuando coges un equipo así Quieres que sea ahí muy conocido Dicen, yo también Espérate Juega, juega Ah, vale, claro Debo bajar el volumen Pero... Tampoco está muy alto Hola, adiós Voy con Fabio Santos Que bueno Ese hombre Vámonos Me corta contra mi compañero Me había dado pause Y se había quedado miedo Como... Ya le he dado pause y ya me quedo bien Si Aquí Entra por ahí O lo que sea Estaba mejor ese Venga mira Vamos Barzola Vamos Barzola Vaya centro Madre mía, se la centra al enano Al enano Se me ha centrado bien pero tú... ¡Eh, eh, eh! Que cabrón Que forma de engañar Douglas O Fernández Vamos Ya está macho El balón No llega a su destino ¿Fuera? Tampoco Vaya pase Vale, pensaba que ya se iba a tirar el tío. ¡Hola! ¡Madre mía! Ha reventado a su compañero y a ti. ¡Ay! ¡Me ha hecho daño! ¡Me ha hecho daño! Creo que me ha dado, ¿eh? ¡Madre mía! Ese no puede continuar ya, ¿eh? ¡Ya! Mira, y el otro pisoteándome la cabeza. Sí, sí. ¡Pero sufre, cabrón! ¡Sufre! Ah, pues sí. Está siendo atendido. No pasa nada. Cambio de banda. Lo que usted diga. Ah, flor o flor ahí. Ese no es flor o flor ahí. Pero da igual. ¡Ah! ¡Qué bien la salida! Creo que es el primer... ¡Ah! Creo que es el primer jugador que veo que no le sale bien la hambrieta. Le salía como los porteros, que se va pa'l lado, ¿no? Sí. Bueno, y que iba a ser gol y ha pegado en la boca de mi delantero. ¡Joder! Bueno, me están pisoteando por todos lados. Lo bien que te la había dejado. Ahora tú eres muy bueno. Sí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. De ahí. ¡Vaya! ¡Conqui! Hola. ¡Madre mía, macho! ¡Bien! ¡Falta! ¡All! No, hombre. Creo que será por abajo. Oh, se la tiro yo. No, no. Pero por alto. Bueno, no. Que sabe... Si sabe saltar la barrera, se la tiras por... Como quieras. Eh. Que sea lo que Dios quiera. ¡Bajo! Si es mejor tirar lo normal. No sé para qué coño le doy ni efecto ni... Pero si suele caerle un toquecito cuadrillante en la mente. Ya. Pero... Tampoco es plan. Si lo hacíamos como en el último que... Me puse de portero y entro. Sí. De nuevo portero estás hecho. ¡Vámonos! ¡Acá arriba! Mira cómo entra ese ahí. Y ya sé cómo estirar la pata. ¡Que fuera! ¡Vamos! ¡Gambeta! ¡Hace una gambeta! ¡Madre mía! Bueno, mal que no me la he quitado. No. Tranquilo. Maldonado. Parece un Fórmula 1. ¡Uh! Me hemos mal capitado porque ya se quedaba solo. Yo no se lo ha capitado. ¡Otra vez! ¡Madre mía! Se mueren los compañeros y... Y nosotros. ¿Eh? ¿Atendiéndolo? ¿Como al nuestro? Lo pone delante y le pega un bucarro ahí. Al otro. A ver si quiere. Venga. ¿Y por qué tiene que tirar así? Yo qué sé. Llegaba sobrado. Venga va. ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué hace eso? ¡Madre mía! De fuera el FIFA. Eso en el FIFA si que no me ha pasado una vez. Pero aquí nunca. Joder vaya pase. Ya tirará como una mierda. ¡Vámonos! ¡Vámonos! En vez de hacer un pase sale un rebote por si acaso. Debe haber hecho una jugada normal y... A gambeta. O no sé. ¿Qué hace? Ha hecho una gambeta con gambeta. No no, gambeta la llevaba yo. ¡Qué bueno! Y tira, ¿eh? Y falta. Y roja. Ojalá. Es que están... Que pueden tirar como quieren. Y se lanzan ahí al resbalillo. A chutar. Dame los play. A flores. Aquí atrás. Atrás, he dicho. Ya. Casi. Revienta a la que está deseando. Y vuelven al ataque. ¡Golpe al balón! Sí, pero siempre pega a nadie. ¿Ves? Cuidado, 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 cuidado. Abajo. Madre mía, qué manía de tirarse, macho. Otra vez. Eso falta. Y eso también. Pero no. Me da igual. Fuera de juego. Aparte que... Se adentra en el área rival. La mejor ocasión, la que chuta se le pega a la boca a mi jugador. Sí. Y después vuelvo a tirar. Un poco de pausa. Ya. Se van a hacer cambios y todo en la primera parte. Ahora... ¿Está lesionado? Estoy lesionado. No. ¿El Danilo es esportero? Hay uno que es esportero y otro que no. ¿A quién ha sacado? Yo qué sé. Yo no le he dado. Yo le estaba dando, pero yo tenía que coger a otro jugador. Y le he dado al tope. Jajaja. Mira Barzola. Me salgo yo. No. Hubiera sido el Barzola. Barzola era el de atrás. Mira Ralf. Yo me llamo Ralph. ¿Qué haces? No, no, no. Yo me llamo Ralph. Sí. Madre mía. Ese también se ha llevado a Ralph. Por dios. Todos nuestros defensores y el portero se llamaban Ralph. Por lo visto. Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero ojo. Madre mía. Ah, que no es fuera de juego por el tonto este. Y no se mete en medio. Ah, menos mal que está en la cabeza de ese. Hay que empatar. Porque me lanzo ahí al círculo. Hay que empatar. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Venga ya. ¡Vamos! Madre mía, chaval. Si no se puede hacer un pase. Todo el rato se tira al círculo y lo cortan todo. Y se tira al círculo. Ah, que no vamos a pitar si no es. No hace falta. Se echa la mano al bolsillo y la saca. El pita es la de... A las tres veces, ¿no? Las dos primeras, ¿no? Bueno, ese recate no sirve para nada, macho. Sí, sí, sí. Siempre se queda pillado con el tío. Sí. Joder, íbamos perdiendo por el tonto Ralfe ese. Ralfe. Ralfe. Me da un tu puta madre. Por Dios. Miren, hacen como en el Pro 13, ¿no? Andan hacia arriba y el portero se queda tonto. Ahora. Sí. Y has visto como ha tirado, ¿no? Sí, por eso digo. Comienza la segunda mitad. Vamos de rebote, no. Es que mira que pase sale, macho. Me va a reventar. Pase largo, buscando el hueco. Vamos, portero. Vuelve. A ver, es que no lo sigue. Nicolás Olmedo ha atapado excelentemente el hueco. Venga, Barzola. Venga, Barzola. Míralo, se lo cortan todo. Arriba. Por Dios, haz algo, ¿no? No se mueve. He llegado. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Que la haya cogido el otro. Por Dios, con los rebotes. Y tira y pasa por la línea y sale. Es peor al coge efecto para otro lado. Por Dios. Me ha raro. Vámonos. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy a ahorrar el cuerpo otra vez. La centro, la centro que no puede. La centro arrasa mal. Pero... Es que... Ni la he metido yo que iba ya a meterla. Lo dejan, ¿eh? Lo dejan como diciendo... Pero esta que basura de gol es. Le estoy dando centro, no la centro. Se tira ahí a rembalillo. Me parece que ya tenemos título para el vídeo, ¿no? Yo me voy a borrar. Viene bien para los dos equipos. Madre mía. La portero. Vámonos. Qué buena esa, ¿no? Yo sí, yo soy muy buena. Ahora la cago, pero... A veces sí, bueno. Cuidado. Cuidado. Madre mía, como se anticipa. El otro se había puesto a andar. Ay, ay. El RAF me lo ha robado, ¿eh? Eso ya dice mucho. No, no hay nadie. ¿A quién? Voy a voltear. Qué cojo, macho. Qué cojo. Qué cojo. Qué cojo. Míralo. Y se ha chocado con music. Y otra vez. Desde el principio de este pro, lo que peor es que no sé cómo lo hacen, pero siempre se acumula tanta gente que al principio petaba el juego, ahora no peta, pero directamente es que no va. Yo creo que es por eso. No saben hacer bien que no se acumulen tanto. Y sigue avanzando. No se pasa lo mismo, ¿no? Uy. Al menos he conseguido tirar la base de rebote. Sí. Está bien. Tiene muchas opciones. A ver a qué jugador envía la pelota. Me evito. Para. Ahora me la saco ahí. No. Quiero protagonismo también. Es verdad, que no me vas a coger el puto muñeco. Hijo de puta. Que yo no sé. Si yo no podía hacer nada. Pues se me ha quitado, de repente. Mala suerte. Mala suerte. O Torren. Hala. Como gambeta. Buena, 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 buena. Sácala de ahí. Guau. Qué forma de sacarla. Qué decisión la ha sacado de ahí. Gran intercepción. A regalar, Corners. Y por qué no decirlo. Goles también. Porque ahí viene Ralf. Ahí viene Ralf. Cuidado con Ralf. Tres jugadores para Ralf, eh. A ver qué pasa. Y quieren que remate Ralf. O qué pasa. Nos están escuchando. Bueno. A Ralf. Hay que dárselo a Ralf. Ah, no. Es una jugada. Todo estrategia. Hijos de puta. Estoy solísimo. Ahora, haz tú. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Garzola. Vámonos, Garzola. Si la pones abajo del todo, la mato. ¡Hola! Madre mía. La cámara ni se ha movido. Sí, ha dicho ahí. Te la tiras fuera. O pensaba que le iba a parar el portero y rebote. Entonces, igual. Madre mía, cómo la he puesto. Piscolici. Cuidado. Cuidado. Hemos empezado perdiendo, ¿no? Nada. Vamos. Vamos, que esto es buena, golazo. Toma, golazo. Venga. Que no ha acabado. Vamos, que buena. Un paso al triángulo que ha funcionado. ¡Te revientan! ¡Chut! 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 ¿Por qué lo pitas ahora? ¿Cuándo no dejaré la ventaja en los penaltis o lo que ha sido? Encima falta. Os tiros rasas a veces saltas. No. Rojo. Bueno, un poco yo me barré. Pues nada, po. Pa' adentro. ¡Hala! Si te ha pegado el mío, no. Si te ha pegado el tío, te cojo con una colleja. Joder, macho, que no me deja coger al mongolo este. Yo me saco. ¡Eh, hijo de puta! Claro. Tonto hizo por la línea. Igual peligro. ¡Mira! Llega a recuperar el sol. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Me he reventado, señor colegiado! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Si no la dejaran pasar tanto, estaría bien y todo. Aquí, aquí. O donde sea. ¡Ahí! Buenísimo eso también. No, es que en este partido tiras al círculo. O sea, que me voy. Y llegas a todos lados, eh. Ya. No, pero estos no paran de cortarlas ahí. Tú cuando no llegues, tiras al círculo. Que seguro que no llegas. ¡Hola, vaya, hostia! Cuidado. Intenta superar la defensa por bajo. ¡Bueno! Y se tira... O sea, y se tira otra vez solo, eh. ¡Pero qué gilipollas! Es que no, coño. Es que ya no va a decir que ha sobrado o no. Es que la tiene. La tiene y se tira para despejarla. Y ha despegado solo, eh. Lo peor. ¡Por Dios! Y tenemos el autodespece quitado. ¡Bueno! ¡Vamos! 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 ¡Que pisadita! ¡Que pisadita! ¡Que pisadita! ¡Es que es un gol fuera de juego para nada! Le estaba dando a pasar pero justo la ha cortado, eh. ¡Muy vinto! ¡Hala! ¡Es que le he pegado los pales a ellos! ¡No! ¡Espeja! ¡Portero! ¡Portero! ¡Venga! ¡Como finge! ¡El guerrero! ¡Hala! ¡Eso también finge! Sí. Y tiene uno menos. ¿Otro o no? ¡Guau! ¡A mí por qué! Me parece Luis Suárez. ¡Hala! Pero por Dios es un de roja. Y se fijaba el hijo de puta. Ahora tengo que ser en F.Floro y de Floro Flore Ah, no, que solo vamos ganando por uno Menos mal que vamos ganando por dos Pero por Dios, roja ya, ¿no? Si no te quedas ni entera de la falta Ahí, ahí A Maldonado ¿Es Maldonado, él? Sí, pues lo sé por la coleta Yo tengo en dos menos Qué cerdos asquerosos Yo le he dado que me la saque a mí ahí abajo Yo no le he dado porque no tiene ningún jugador cogido ¿Qué hace? Por Dios, le he dado a hacer el regato hace media hora Y como se ha quedado quieto me lo he regateado Y luego lo ha hecho para cagarlo Vamos, Flores no ¡Oh, qué buena! ¡Vamos, Flores! ¡Vamos, Flores! ¿Quién te la llevan? ¡Vamos, Flores! Solo falta que nos maten ¡Oh, qué buena recuperación! Ojo que viene gol ¡Ojo que viene gol! ¡Vol! Yo me voy a borrar ¡Vámonos! ¡Madre mía, sí! Espérate, que viene la contra ¡Yo también quiero roja! No No hace falta Tres para uno Tres para uno ¡Vamos! ¡Saca! ¡Qué cerdo! ¡Saca nada de ahí! ¡Saca nada de ahí! ¡Oh! ¡Qué rotura! ¡Madre mía! Con esa rotura acaba el partido ¡Madre mía! Estaba turullando ahí 11 tiros, 8 puertas ¡Madre mía! ¡Y dos golpes! ¡Uf! ¡Gambeta! ¡Gambeta! Que ha hecho eso al final, seguro No, ha sido todo ¡Madre mía! Bueno, pues De 100 equipos para próximos episodios Y espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Gambeta!